¡Valentina, despierta! ¡Valentina, despierta! ¿Qué pasó, mamón? ¿Qué tienes? No, 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 nada. De repente sentí algo, como un presentimiento extraño. Ay, cielito. Ven acá. Yo te voy a dar un masajito para hacerte olvidar y para que te relajes porque definitivamente todo el trabajo de la agencia te tiene muy tenso, mi amor. Y encima los comentarios absurdos de la tía de las gordas. Bueno, no vamos a hablar de eso. Chiqui, mi amor, estamos aquí para relajarnos, para estar en paz y para borrar todos los recuerdos desagradables. Ay, sí, es verdad. Ay, estamos aquí para lo que tú quieras, mi amor. solos, tú y yo. Para olvidar, solitos. Tú y yo solito, mi amor. Eso es lo que yo necesito, Chiqui. Olvidar y empezar una vida nueva contigo. Hazme tuya, mi amor. Quiero, quiero ser tuya. Quiero que este matrimonio de verdad valga la pena para siempre y que me hagas olvidar todos los días que viví. Y así va a ser. Te juro que así va a ser. Te juro que así va a ser. Yo he esperado mucho tiempo este momento, pero... Mi amor, tengo que confesarte que tengo mucho miedo. No, mi amor, no te das miedo. Yo estoy aquí contigo y te voy a cuidar y te voy a proteger. Pero es que... Pero es que tengo miedo a no ser la misma de antes, a no gustarte. Mira, Chiqui, de verdad que no hay ningún afán. Si tú no te sientes preparada, podemos esperar. Yo no me voy para ninguna parte. No, no. No, mi amorcito, no. Yo quiero ser tuya ahora. Ya. Te prometo que voy a poner todo mi empeño en hacerte feliz. No, no, no. No atiendas, mi amor. Por favor, no atiendas. Nada puede ser más importante en este momento que tú y yo. Por favor. Está bien. Tienes razón. Este fin de semana es tuyo y yo te prometo que no te voy a fallar. Apagó su celular. No lo responde. No puede ser. Inténtalo de nuevo, Alejandro. Llámalo y déjale un mensaje. No podemos perder tiempo. Por este, es Alejandro. Mira, hermano, Bella acaba de tener un accidente ahorita y se la llevaron para la clínica del Este. Por favor, llámame cuanto antes. Urgente. Bueno, señores, yo voy para afuera a ver qué pasó. Sí, y nosotros vamos a ver también. Tenemos que irnos para la clínica para saber qué tan mal está esa muchacha. Buenas. Yo necesito hablar con Bella de la Rosa Montiel. Por favor, ¿le pueden avisar que yo estoy aquí? Sasa, en este momento es imposible. La verdad es que me encantaría complacer a una mujer tan bella, pero en este momento no es posible. ¿Cómo que no? ¿Y quién es este hombre para venir a impedírmelo? Ah, llámeme a Bella de la Rosa Montiel, por favor. Aquí me quedo. Sasa, por favor. Bella está en una clínica. La acaba de atropellar un auto. ¿Cómo va a ser? Ay, Juan Ángel Villanueva, tú eres el culpable. Tú y tu familia nefasta son los culpables de la desgracia de Bella de la Rosa Montiel. Gracias, mi amor. Gracias por hacerme sentir mujer otra vez. Esto voy a demostrar que estoy contigo, que aquí no hay lugar para el miedo. Tú eres el único hombre de mi vida. Con el único que quiero estar. El único. Cierra los ojos. Déjate llevar. Eres bellísima, chiqui. Eres hermosa. Y soy para ti. Soy tu esposa. Y lo voy a hacer toda la vida. Cuesta lo que cueste, Orestes. Nadie me va a separar de ti. Yo te voy a demostrar. Que la pesadilla terminó. Chiqui, lo único que quiero es hacerte feliz. No, no, no. Gracias, mi amor. Salud. Ahora sí es verdad que somos marido y mujer. Salud, Chiqui. Ay, fue maravilloso, mi amor. Gracias. Gracias por ayudarme a superar ese trauma tan increíble. Ya, ya, ya. No hables de cosas desagradables. Aquí lo único importante es que tú vuelvas a ser la mujer de siempre. Tú eres el hombre de mi vida. El único, baby. El hombre a quien le dejo todo. No importa lo que diga. No importa lo que diga quién. Ah, no, no, mi amor. Olvídalo. Tú estás por encima de todo. Tú me ayudaste a superar todo ese trauma, todo ese miedo tan horrible. Gracias, de verdad. Y eso, eso me alegra muchísimo. Y me llena de satisfacción, porque tú eres una mujer bellísima. Y te mereces vivir plenamente. Además, yo... Ay, no. No, mi vida. Definitivamente hay alguien que está empeñado en arruinar nuestra luna de miel. Pero, ¿sabes qué? Yo mejor contesto, porque es muy raro que me llame la cara. Chiqui, por si acaso, por si es algún rollo en la publicidad, un segundo, no sé. Mi vida. Aló. Alejandro. Alejandro, ¿quién te dio el teléfono de la cara? ¿Mi papá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? Ya mismo voy para Caracas. No, mi vida. Lo siento, Chiqui, lo siento. Una emergencia, lo siento. Mi amor. Permiso. Quiero ver a Bella. Pásame, ven. Ay, Dios mío. Pero, ¿cómo pudieron hacerle esto? Ale, tú podrías esperar afuera, sí, es que sabes que el médico dijo que no puede gabarlar a las personas aquí adentro. Entiendo, mi perroncito de azúcar. Bueno, yo voy afuera y Oreste viene por ahí. Gracias. Oreste. Oreste, claro, a lo mejor, a lo mejor le va a ser bien saber que Oreste está aquí. Ay, no, shh. Ni lo digas. Bella, odia a Oreste. Bella. Ay, mi amor, es que tú estás peor de lo que imaginé. Bella. Bella, ¿tú me escuchas? Soy yo. Esa, esa, mi vida. Ay, Bella. No te vayas. No le des el gusto a esos desarmados que te hicieron esto. Tú viste cuando el carro se llevó por delante a Bella. ¿Cómo pasó? Bueno, lo que pasa es que ella estaba, estaba muy molesta porque Oreste le dejó un cerro de trabajo encima y se fue con su mujer a la playa. ¿Para la playa? Hay que ver que ese tipo sí es irresponsable, chica. Y la tal chica que no se queda atrás. Que es un tal para cual. Ay, eso es lo de menos, Franklin. Ahora lo importante es tener los datos del carro que se le lanzó encima a Bella. Ay, madrina, no sé, no lo pude ver. Ella salió corriendo a la calle y en ese momento vino el carro a toda velocidad. ¿Y la atropelló? Papá, ¿cómo está Bella? ¿No será un alboroto de la mujercita esa para llamar la atención? No, no, hija. Se trata de algo muy delicado. El carro parece que lo golpeó fuerte. Bella tiene una severa conmoción cerebral. ¿Tan rápido se les acabó su luna de miel? Ya va, ya va, cargénlo. Por favor, no vayas a empezar con tus impertinencias. Mira, Villanueva, Bella está entre la vida y la muerte. Por tu culpa eres un irresponsable, chico.